Autoridades policiales informaron sobre una nueva incautación al tráfico interno de drogas. Según información, la ocupación fue resultado al ejecutar un exitoso allanamiento en un barrio de Managua, que dejó un saldo de dos personas arrestadas, un vehículo ocupado y 990 libras de marihuana. El hecho se registró el pasado martes 14 de septiembre a las 9 de la mañana en el barrio 380, Distrito 3 del Departamento de Managua. Las personas detenidas fueron identificadas como Delvis Ricardo Grijalva Somarriba y Daniel Ernesto Delgado Pérez, estos autores de los delitos de crimen organizado y tráfico de drogas. En el allanamiento se encontró en uno de los cuartos 11 sacos de diferentes colores, conteniendo 974 paquetes ovalados envueltos con cinta adhesiva con hierba color verde, que dio positivo a marihuana, con un peso de 990 libras con 49 gramos. Asimismo, se le ocupó un automóvil marca Kia Placa M08165, en el que presuntamente utilizaron para transportar la droga. Como evidencia en el caso, la Policía Nacional presentó las 990 libras con 49 gramos de marihuana, el vehículo Kia y los dos detenidos que serán presentados ante las autoridades competentes para su enjuiciamiento por los delitos de crimen organizado y tráfico de drogas. Las autoridades afirmaron que el cargamento llegó a la capital procedente de Occidente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.